Me agarré a madrazos porque tuve una historia que me cambió por un manco, güey. ¿Por un qué? Por un manco, güey. ¿Por un mancón, güey? Por una mano. Hasta que la confronté y le dije, la neta, ¿andas con este güey? No, no, porque si no, hice un pedo, güey. Y me lo encontré en el baño y le dije, güey, esta toda esta en igualdad de circunstancias, nos vamos a partir de una madre. Y gobojaldra que he visto que te estuvo a punto tirando en el escenario fue el perro guaru. Sí, güey, está fijo, güey. Y me acercaba al escenario y me sentía al fin se precipita. ¿Te crees que te dije una frase? Bueno, no te la dije así. Te dije a Guarumo, en la guarida de Guarumo, le dije una frase que era No se extraña lo que nunca se tuvo, ¿no? Así es. Porque yo no conozco, o sea, muchas veces me han dicho que te operarías, ¿sí? Pues no creo, güey, porque yo, o sea, yo conozco el mundo así, ¿sabes? Y me gusta conocerlo así. Y me gusta ser a lo mejor el primer actor ciego en México o en Latinoamérica, actor de comedia, comediante, como le queramos llamar, ¿no? Bueno, aquí estamos en otro anecdotario, pero hoy tengo un invitado especial, que es Alexis Arroyo, ojitos de huevo. ¡Qué hongo, carnal! ¿Cómo estás? Toma, dame, sí, es un honor para estar contigo. ¿Sabes que te quiero un chingo? Que no solo eres un colega, sino que eres amigo y además un gran maestro, ¿no? Porque los nuevos comediantes te aprendemos un chingo y siempre nos has dado lo mejor de ti, un chingo de cariño, carnal. Gracias, muchas gracias, brother. Oye, me dices que ya viste el anecdotario de lo que estamos haciendo. A huevo que te he seguido. La analiza con cepillín. Con cepillín. El del pinche, el de la gata, por supuesto, de cómo estuvo todo, güey, ¿no? Y del cariño que todavía se siente que hay, pues, está bien bonito, carnal. La verdad es que es muy padre ver tus anécdotas porque, digo, porque aparte de que son las cosas que escucho para curarme el glaucoma, güey, porque fumamos y siempre tienes un chingo de anécdotas bien chidas que pasan cagadas y de todo, güey. Incluso en la fiesta de la escorpión nos platicabas varias, en la fiesta de Alex, perdón. Güey, la verdad es que siempre es bien chido compartir anécdotas contigo y contarte cosas. Pero ahora yo quiero que tú me cuentes una anécdota porque, por ejemplo, desde los seis meses yo sé que eres invidente. Sí, señor. No ves desde los seis meses de edad. Sí, bueno, todos somos invidentes porque no soy moni, te decía. No veo el futuro, güey, pero sí. Entonces, ¿estoy mal? No, bueno, la palabra invidente creo que es una palabra como políticamente correcta de decirlo. Hay gente que le gusta, incluso hay gente que no ve que le gusta. Yo creo que ciego es como la palabra real. Correcto. ¿Sabes? Como mucha gente se ofende. Mi mamá es una de ellas que siempre ha dicho persona invidente, pero, pues, güey, es que al final el estado es estar ciego, ¿no? Porque no ves, hablando, porque digo, hablar que es ver es algo muy complejo, pero hablando de ver con los ojos, pues no lo haces, güey, eres ciego, ¿no? Bueno, pero... Como tú lo quieras mencionar, yo no tengo un pedo. Y yo lo que quiero saber es si alguna vez te has dado de madrazos. A madrazos, sí, sí, me agarré a madrazos porque tuve una exnovia que me cambió por un manco, güey. ¿Con un qué? Esto es chico, por un manco, güey. Por un manco, güey. Esto es una mano. Por lo menos yo tengo pito y no muñón, güey, pero no. Algo sabía ser bien cabrón con el muñón, güey. A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Güey, yo hasta mis primeros chistes de comedia los empecé a hacer a partir de esa anécdota. Yo decía, si quieren conocer a mi exnovia, marquen al 999. Claro que supo que yo hacía los chistes, güey. ¿Pero cómo fue la historia? ¿Por qué te dejó? A ver, yo estaba estudiando comunicación en Querétaro y yo quería ser una productora de cine porque yo quería, a mí me gusta escribir y quería escribir como los guiones y hacer cortometrajes y así. Y quería ser el primer director de cine ciego en México. Y mamá, ¿no? Que uno trae ahí panchecares que traes en la cabeza. Y entonces quería armar una productora de cine y tenía una novia que ella se dedicaba como a toda la parte de foto y así. Y un vato que era el sonidista, que era, el vato es manco, güey. Y el hijo de su puta blanca madre, güey. Ya casi lo superó. ¿Qué edad tenías ahí? 20, 21 años. Yo estaba muy clavado con esa morra y entonces, como que el vato era amigo de los dos, pero era amigo de ella desde hace un rato y como se tiraban la onda. Y a mí me cayó muy bien porque empezamos en la productora y él era el del audio, güey. Le daba la cámara y con su bicho muñón, güey. Se veía re cagado. Era como toma de Paralímpicos, güey. Como postal de teletón. Mira, ellos también pueden. Y el güey así con la camarita en el muñón, güey. Y estaba así re cagado. Y el vato, este, pues como que yo empecé a, casi casi que a dibujarle el terreno para que se la ligara. Porque yo luego, pues era mi compa, nos íbamos a echar unas chelas cuando cortamos. Y yo, no, güey. Esta morra. Le contaba. Le contaba yo y, güey, pues lo usó todo para terapiarla y que se la coge y que andan. Y yo me di cuenta por el celular. Irónicamente por el celular de esta morra. Porque yo escuchaba mensajes que le llegaban un chingo. En su puta vida le escribían tanto, güey. Yo escuchaba. Pero ¿cómo supiste que decían los mensajes? No, no sabía. Porque son nada. Fíjate, todavía ni siquiera descubría lo del voiceover. Que ahora, pues que hay sistemas de accesibilidad para personas ciegas en los teléfonos, güey. En ese tiempo yo no lo sabía todavía. Tenía una Mac y ya como que sí tenía comunicación con el mundo y las redes y todo, güey. Pero no tenía como tal un celular. Sin embargo, como que yo escuchaba, güey. Yo empecé a sospechar la intuición, güey. Y pues hasta que la confronté y le dije, la neta, ¿andas con este güey o no? No, no, pues que sí, ¿no? Hice un pedo, güey. Y me lo encontré en el baño y le dije, güey, este puede estar en igualdad de circunstancias. Nos vamos a partir la madre. Pero en él, carnal. Es que hacen desventaja tú, ¿no? Sí, porque él sí ve y al final puede esquivar el madrazo, ¿no? Pero yo nada más llegué y le dije, güey, al chile te pasaste verga. Eso no se hace. Y yo creo que este puede estar legal. Y lo agarré y le solté un putazo en el baño, güey. Sí la atiné en la cara, sí la atiné. Primero le hice que hablara. Así que llegué estratégicamente a decirle, tú, pendejo. No, amigo, huevos. Ciego, no pendejo, ¿no? Como el ciego que le estaba dando un pan al perro que lo había mordido, ¿no? Ah, huevo, güey. ¿Por qué le das un pan si te mordió o no? No, le estoy buscando el hocico a alguien patín. Sí, 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 justo, güey. Así como el chiste. Y el vato, pues yo primero como que... Pero aparte lo planeé, güey, así de que habló, lo jalé así a la camisa y ya nomás me di dónde estaba la nariz y ¡tras, güey! ¿Y luego te regresó el madrazo? No, porque llegaron a calmar el pedo como que... Ah, o sea, como que ni se ganaste el pleito. Sí, solo con un putazo, güey, además, ¿verdad? Porque de repente llegó un güey, no, cálmense, cálmense, a ver, a ver, este peor no se arreglan así, güey, no sé qué. Y de repente llegó una morra que hoy entiendo tanto, güey, el choro que me echó esa vez porque me dijo, nadie es de tu propiedad, güey. Tienes que entender que ni tú eres de nadie, ni nadie es de ti, la gente es libre. Sí estabas enamorado y la chingada, pero ya era una cosa que ya había acabado, ya habían cerrado un ciclo. Y yo digo, ya, güey, ya no es tu pedo. Y en ese tiempo yo dije, pinche vieja, pendejo. Y ahorita, güey, lo veo como con mucha madurez y digo, no, no, mames, sí es cierto. O sea, pelearte por una mamá así, pues no, no. Aunque fuera, aunque el güey se pasó de culero, pero pues no, güey. Yo me sé una que no te querían dar chamba en el escenario. Ah, sí. Porque el dueño de un bar tenía miedo que te fueras a caer. A caer, güey. Sí, del escenario. Yo para esto ya había estudiado teatro, ya sabía lo que era estar en un escenario. Bueno, ya había cantado alguna vez en público y todo. Porque pues al final eres ciego y todo el mundo cree que es bueno para la música. Soy el ciego más malo. No sé tocar un puto instrumento. Yo canto, ¿no? Todo el mundo cree que eres como CD Wanderer. Sí, sí, el puto Bocelli de no, no, güey. Es un pinche fiasco, güey, no. Por eso hago mucho en el show y que toquen otros, ¿no? Sí, de nuevo, güey. Sí, no, la verdad es que yo a mí me gusta más enfocarme como por otros lados, güey. Como por la parte creativa, ¿no? La parte de... Pero ese vato que no te dejó subirte al escenario, ahora ve que estás... Imagínate, güey, que diga, ¿no? No sé qué dirá ese güey, pero me acuerdo que sentí mucha impotencia, güey, porque decía... Es que, ¿cómo? ¿Qué decía? Que te ibas a caer del escenario. Ajá, y que si yo me caía, ellos no tenían seguro. Y que, ¿qué pasaba con... Si les llegaban y les descubrían que le estaban dando un trabajo en cieba y no tenían las medidas necesarias, se iban a meter en un pedo. Así, güey. Y me lo dijo por teléfono. O sea, me habló y me dijo, ya no, por favor, ya ni te presentes, güey. El único jaldra que he visto que te estuvo a punto tirando en el escenario fue el perro guaru. Sí, güey, está fijo. Me decía, me voy a tomar... Y me acertaba al escenario y me sentía el pinche precipicio. También en un programa de televisión que te volteó para el otro lado. Ah, sí, güey, fue ahí en Televisa, ¿no? Sí. También con Jaito, bicho, hemos hecho varias cosas con el perro, güey, ya. Mucha gente se ha de preguntar, ¿en algún momento viste, tuviste chance de ver? A ver, no como... Es que ahí le va, le voy a explicar. Yo soy ciego de nacimiento porque, o sea, si hablamos de la parte técnica... Yo pienso que yo sí veo, ¿no? Que yo veo a mi manera porque, pues, yo al final uso los otros sentidos para... O sea, pues, el oído me permite saber dónde estás tú, ¿no? Y que estás hablando y que ellos están por acá con las cámaras y con el equipo. O sea, como que, pues, sí percibes, pero de otra forma, ¿no? Con aromas, con lo que escuchas, con... Entonces, pues, como tal ver, pues, yo nunca he sentido que no lo haga. Pero si hablamos de la parte de, pues, de ver con los ojos, pues, yo nací a los seis meses, yo fui prematuro, yo tuve ese pedo por... ¿A los seis meses naciste? Sí, muy, muy, muy pequeño. Ajá. Y yo tuve un pedo, bueno, mi mamá y yo, ¿no? Que es el toxoplasma, que es un virus que se adquiere por los gatos porque a ella le encanta coger con el plomero, con el... ¡Ja, ja, ja, ja! Con el... ¡Ah, madre! No, pero mi mamá, o sea, pues, una chingona, porque imagínate aguantar todo un embarazo en cama con riesgo de... Porque es un virus que no fue por los gatos, en realidad fue como por una comida que estaba echada a perder, una cosa así, una carne que estaba mal. Ajá. Que el virus no hace nada, pero cuando hay un periodo de gestación, pues, ataca y ataca al bebé. Entonces, mi mamá tuvo hemorragias, los seis meses de embarazo fueron... No se podía parar de la cama, le daban baños de esponja y la chingona, no podía hacer... Un embarazo de alto riesgo. Un embarazo de muy alto riesgo. De hecho, cuando yo voy a nacer, piensan que se viene un aborto, ¿no? Y en realidad, ¡Ah! Salió vivo el güey, ¿no? Salió a ver qué pedo y me metieron a la incubadora, no me cubrieron los ojos y el oxígeno me chingó en las retinas. Y se marchó. ¡Ah! No, pero sí, güey, así fue. O sea, estabas en la incubadora cuando perdiste la vista. Sí. Jamás no te acuerdas de nada, de cómo es la luz. Me acuerdo un poco... Ahí le va, esto es algo que he estado escarbando últimamente, que he estado muy introspectivo, lo he platicado con Dani hace rato en el hotel, mientras nos besábamos y así. ¡Ah! O sea, sí, discapacitado y heteroflexible, ¿no? ¡Culo con capacidades diferentes! Yo conozco a su esposa, está diciendo mentira. Pero, bueno, es que él no quiere que lo digamos. No, pero sí estábamos platicando y le decía yo, güey, es que alguna vez... Yo tengo el recuerdo de que yo alguna vez sí identificaba lo que era la luz y lo que era la oscuridad. Por ejemplo, si tú ahorita te apagan la luz, tú sientes en automático cualquier... Tú y cualquier persona hasta biológicamente como, güey, ya es hora de dormir, ¿no? Pero en mi caso no hay... Ahorita mi cerebro ya no recuerda eso, pero alguna vez de niño, como sí me operaban de los ojos y sí me llevaron a muchos adoptores y todo a México, me metían... Yo no sé, pero vagamente tengo recuerdos de que me metían lucecitas por aquí. Y que, a ver, y me acuerdo así estar como pegado a una especie... ¡Ay, era bien raro, güey! Era una cosa... Yo de niño sí les dije a mis papás como, ¡Ey, aparele a su pedo, güey! ¡Ya, güey! O sea, ya no veo, ya no lastimen y mejor pues vivamos una vida, ¿no? O sea, porque me acuerdo mucho que intentaron usar lentes y me dolía la cabeza y decían, no, no, güey. Y mis papás dijeron, pues sí, ya, güey. Y empezamos a... O sea, realmente yo no tuve como una distinción o un trato especial, ¿no? Que eso es algo que... O sea, ¿tú entraste a la primaria normal y a la secundaria? No, solo a la primaria tuve... Sí estuve en la escuela especial porque como que había que aprender el braille y las cosas básicas. El braille, escribir a computadora, como a desarrollarte un poco como ciego antes que poder salir al mundo. Es una cosa rara, güey. Es como... Porque muchos de los ciegos son como adquiridos, o sea, por alguna situación de diabetes, glaucoma, lo que sea. Pero habemos algunos que somos de nacimiento y que son muy pocos. Pero yo en la primaria sí conocí a tres niños ciegos. De hecho, ahora tengo un poco de contacto, pero sí cotorreo con alguno y la mayoría, pues, venden, cantan en los camiones. Viven mucho de eso, de la música, ¿no? Tocar el piano en restaurantes, cantan en la calle. Oye, el glaucoma ya te hizo un paro una vez, ¿no? En la carretera. ¡A huevo, güey! ¡A huevo! Porque, no mames, llevaba un toque de glaucoma, ¿no? Medicina, güey. Un toque medicinal. Un toque medicinal, porque, pues, no mames, imagínate, todo el tiempo tienes el síndrome de la mecedora, estás así, güey. Pues, algo te lo tiene que calmar, güey. Como que, luego chocas con... Nos paraban en la carretera y traías un toquecito. Traías un toquecito y nos pararon, güey. Y los guardias, pues, me reconocieron. Pero fue muy raro porque nos paran y... Ah, pero no me acuerdo que le dijeron, bueno, buenas tardes, ¿a dónde vas? No sé qué. Y yo bajé el vidrio. ¿Qué pasó, oficial? ¿Usted es el comediante, va? Y yo, sí. Ah, y güey, olía un chingo, güey. A mota. Olía un chingo a mota. Y el policía se sume. Y yo, güey, ¿y dónde traes las drogas, ojitos? Y yo, a la verga, ya. O sea, primero me dijo, eres el comediante. Y luego me dijo, ¿y dónde traes las drogas, ojitos? O sea, sí me conoce, güey. Y digo, no, pues, en la sangre, jefe, de edad. Pues, ya no está. Y digo, o sea, es la neta, sí, pero, pues, es mío. No, está bien, hombre. Pues, yo sé que ustedes no son malos. Y nos pararon, nos tomaron unas fotos y nos dejaron ir. Sí, saben que no eres un narcotraficante. Claro, no vendes o la compras para ti, para tu uso. Es para tu uso personal. Sí, sí. Este, oye, bueno, esa es una gran ventaja. Sí, sí. ¿Cómo lo haces para forjar? No, la verdad es que sí soy un ciego huevón y me prendo mi pipa. Pero estaría chingón un día hacer un, forjar unas ciegas contigo, a ver qué desmadre hacemos. O, bueno, el cuestionamiento que yo me hago. No, 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 por favor. Porque ya que estamos hablando en serio, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Sí. Es riesgoso porque, por ejemplo, en un video, el perro Guarumo te llevó, dices que, a una marisquería y era puro pedo. Era un table. Un table. Sí, sí, sí. Lo pasamos bien, pero si no eran los ostiones que yo esperaba. No. Pero, ¿te ha pasado que estés en algún lugar peligroso y que no sepas que estás en un lugar peligroso porque no ves? Ay, cabrón. Bueno, chíquese, voy a contar esta, no más porque eres tú. Alguna vez yo dormía en un punto y no sabía. ¿Cómo un punto donde vendían? Droga. No mames. Pero yo no sabía, o sea, yo iba, ¿decimos el nombre del bar o no? Sí, sí. No, bueno, no. En un bar de Monterrey. De mucha tradición que queremos. Ajá, de comedia. Y yo iba a trabajar ahí y pues desde ahí me iba el desmadre. Se me hacían, pues, cotorreado a los 23 años, güey, 24, ¿no? Pues dices, ay, pues qué, ¿no? Y andaba en el desmadre y me fui a quedar con unos compas, agarramos la peda, nos fuimos a agentear. El día siguiente el güey dice, voy por tacos. Yo me quedo ahí. El vato que te había recibido ahí en el depa. Dijo, voy por tacos y te dejó ahí solo. Me dejó solo. Y de repente me empiezo a escuchar que tocan la puerta de la casa, pero así con unos huevos. Dije, híjala, qué pedo, güey. O sea, me asusté, güey. Dije, aparte estoy solo. Yo empecé, yo estaba como acostado y dije, pues, ¿para dónde me dio corro? No, decía yo, pues, estoy todo vulnerable. ¿Qué chingos voy a hacer o qué, güey? Y tocaban y tocaban y yo ya le hablé, le dije, güey, qué pedo, güey, en tu casa, güey. Y me dijo, no, 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 ahí voy, güey. Y le dijo, espérame, déjales, Marco. Es que hay algo que no te he dicho, bro, pero pues soy dealer y me dedico a esas madres y tenía cocaína y pesada. No, mames, cabrón. Sí, 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 güey. Yo dije, no, mames, qué ángelote tengo, ¿dónde chingados estoy? Y me moví, güey. O sea, imagínate que le cae un cateo ahí de la poli. No, pues te llevan a ti tambor. Ahí está otra de las desventajas, güey, también, porque dices, chale, güey, o sea, digo, cualquiera es vulnerable, pero pues sí como ciego. No sabes, de repente la gente, sientes buena vibra, ¿no? En mi caso, sientes como cotorreo de la banda, como que, ah, güey, pues, quieren echar la fiesta, ¿no? Como que con uno, porque los hizo reír. Y sientes como eso, inocencia también, güey, porque yo andaba solo, pues no tenía oficina en ese tiempo ni nada, güey. Sí, ahora ya tienes un manito. No, claro, yo estoy siempre con Daniel. Bueno, ahora, espérame, si conoces una morra, o sea, yo sé que, bueno, y tú tienes pareja, ¿no? Sí, sí, sí. Pero haz de cuenta cuando conoces una morra. Ajá. Y, pues, con el tacto es como te das cuenta si está buena o no está buena, ¿no? Sí, 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 o la voz. Sí, ¿a poco con la voz puedes saber si la hacha? Pero mucho me vale más porque soy ciego, güey. Mira, yo sí soy de que si conecto y tiene buena energía, pues, vámonos. O sea, porque, pues. No tiene que estar bonito. No me voy a poner exigente, pues, algo que. Son conceptos que yo ni tengo, güera, morena, ni lo conozco, güey. O sea, todo lo veo negro, soy ciego, racista, pero no va. Güey, pues, no, no. Sería un poco pendejo ponerme exigente con algo, ¿sabes? Con eso. Ajá. Porque no. O sea, claro que puedo. Si yo toco una cara y me parece agradable la compañía, la chingada. Está, pues, es. Si hay inteligencia, si hay, ¿sabes? Buena conversación. O sea, no. Al final, pues, tienes que hacer química. Tienes que conectar, güey, ¿no? No nada más es. No sé. Digo, yo entiendo que a ustedes mucho de las cosas les entra por el ojo, ¿no? Ajá. El mundo en su mayoría es visual. Pero yo que no soy así desde que nací, pues, como que también aprendes a apreciar las cosas. ¿Te acuerdas que te dije una frase? Bueno, no te la dije a ti. Le dije a Guarumo, en la guarida de Guarumo. Le dije una frase que era, no se extraña lo que nunca se tuvo, ¿no? Así es. Porque yo no, al no conocer, o sea, muchas veces me han dicho, te operarías y la chinga. Pues, no creo, güey, porque yo, yo, o sea, yo conozco el mundo así, ¿sabes? Y me gusta conocerlo así. Y me gusta ser a lo mejor el primer actor ciego en México o en Latinoamérica, actor de comedia, comediante, como le queramos llamar, ¿no? Pero ser la primera persona ciega que lo hace, está chido, güey. Se siente padre como tener esa, no sé si decirlo, responsabilidad o, pero hablar por un grupo de personas que muchas veces no ha sido escuchado, güey, ¿no? Yo creo que sí. Con discapacidad. Sí, sí, sí representas algo importante para las personas que no pueden ver y que ven, o que no pueden ver, no que ven, que se dan cuenta. Es que es imposible no decir las cosas así. Es una expresión que estamos, ¿no? Claro, es una expresión. Este, me di mucha risa porque la otra vez me dijiste que habías visto no sé qué cosa mía. Entonces yo dije, ¿cómo no mames? ¿Cómo que lo viste? Claro. Pero es una forma que también lo dices tú. Claro, porque yo estoy acostumbrado, ¿no? Porque además a mí lo que siempre me gustó es el lenguaje audiovisual, pues ver películas, ¿no? O sea, no porque sea así, alguien me dice, ¿cómo ves películas? Pues ya no estamos en la época de Chaplin, ¿no? O sea, ya no es como que todo es cine mudo, güey. Ya incluso Netflix, algunas plataformas tienen audiodescripción en las series, en las películas. Ajá. Y puedes verlo, ¿no? En inglés, en español. Muchos ya están traduciéndolo a ambos idiomas porque, pues sí, a lo mejor en Latinoamérica, no sé si en México haya muchos ciegos políglotos, no lo creo, ¿no? Porque, pues, la vida está bien, está ruda, pero yo sí tuve la oportunidad. Ahí sí es donde digo que soy privilegiado. Mis papás, pues, fijo único, güey, y se aventaron todo el tiro, ¿no? Y siempre a enseñarme idiomas, a enseñar a clases de teatro, a libros. Mi papá siempre leyéndome todo el tiempo, ¿no? Entonces, también tienes otra perspectiva de la vida, desde morro. ¿Puedes contarme alguna anécdota que tenga que ver con eso, con que eres ciego? Pues, tengo, tengo varias, güey. Pues, es que desde el hecho de que hasta agarrar culos. Porque muchas veces sí es como que, a ver, pues, güey, tú no me puedes ver, a ver, conóceme. Y yo, ay, qué chido, saludo, sale la jerocha. Este, ¿qué me dijo? Yo, no, con todo respeto, que ella, además, está casada, pero Ale me dijo, güey, pues, tú lo ves, te voy a dejar tocar mis nalgas. Y yo, güey, qué bendición, esta madre de la ceguera, güey, o sea, huevo, güey, ¿no? O sea, y la atacas, a lo mejor, un poquito así con morro, pero no tanto, como el hecho de que, güey, tú le puedes ver las nalgas a alguien, yo no, ¿sabes? Ajá, ajá. Y es una onda de solo conocer, tampoco es que estuve ahí media hora y, ah, no, güey, solo fue como, ah, qué bonito que lo tienes, la verdad. ¿No? Con respeto, ¿no? Es como, a huevo, como la filosofía del papalota, el niño toca, joda y aprende, ¿no? A huevo. A huevo, güey, a huevo. Oye, Alexis, yo te he tenido como compañero en la televisión, te has presentado en La Casa de Oscar Hugo. Sí, güey, a Guadalajara, digo, esto ya se va a subir después, pero ya fui, es un viaje. Está chido en La Casa de Oscar Hugo de Guadalajara. Bien chido, güey, te trata bien chido. Oye, este, y la verdad eres muy bueno y tienes una vibra muy chida y quiero darte las gracias por darme este tiempo de platicar así, chido contigo, que siempre platicamos a toda la madre, tú y yo. Te quiero, te admiro mucho, compartimos gustos, compartimos gustos. Es recíproco. Por gusto, por John Lennon, por la comedia, por lo que hacemos. Yo, algo que me gusta mucho ver en ti es que te apasiona lo que haces y eso lo transmites, carnal, y nos has hecho a muchos. Franco Escamilla, ni más ni menos que el güey más mediático, que dile que ya no se enoje conmigo, güey. Qué linda persona. Que güey, hace un chingo, fecha, Frank, güey. Y ya, güey, que si dije malas cosas, lo lamento. Espérame, espérame. Yo platiqué con él hace poquito. Ajá. Y él no tiene ese concepto que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Claro que no. Porque yo lo que quisiera algún día es poder como platicar con él, chido, de como que siento que hubo alguna vez un malentendido porque había un manager que yo tuve que no quería mucho a Brian y entonces quería hacer cosas a través de mí y yo no sé qué tantas cosas hizo, ¿sabes? Ajá. Yo lo fui cachando poco a poco, pero esa persona era tóxica, quería aprovecharse de la condición, me explotaba, ¿sí me explico? Y un Luisito Rey, ¿no? Pero ese güey tenía rollos y no quería a Brian y él quería como que a toda costa hacer ver como que yo odiaba a Franco y que yo hablaba mal y como que no sé qué tantas cosas llegó a hacer y me ha dado como culo de repente como... Y yo sí quisiera como que porque tú eres el padrino decir, ¿no? Y no es porque tiene redes, ¿no, güey? Como persona, güey, la neta. No, no, es que él es a toda madre. Y es el güey que es un parteaguas en la comedia, la comedia es un antes y un después de ese güey. Y siempre saco algo de provecho cuando te digo con él porque es un hombre muy inteligente. Y yo por eso quisiera que, la neta, fuéramos, o sea, si no, a lo mejor amigos, pero pues sí coincidir y sí cotorrear y que pueda haber esa vibra porque al final todos hacemos lo mismo, ¿no? Y yo, güey, yo le tengo un chingo agradecimiento. La primera persona con la que yo me hice conocido, con la que este humilde segatón ven de Mazapán me salió al ojo público, fue con Franco, güey. En un Franco Escamilla 60 yo estuve ahí y fue muy chido cómo me trató siempre, güey, su familia, o sea, siempre, la verdad, siempre bien chido, güey. Claro que yo he dicho cosas, de repente como comediantes, tú sabes, güey, que así somos y mi personaje luego es muy ojete porque me gusta mostrarte, lo había platicado, ¿no? Esa parte. Que bueno, a mí me has hecho comentarios mordaces arriba del escenario, pero me da risa, ¿no? Claro, porque es cotorreo, pero nunca va a ser personal, ¿no explico? Yo te admiro, te quiero, a él igual, a muchos. A mí en Monterrey no han hecho más que tratarme chido, güey. Yo estoy súper agradecido con ustedes, con tu gente, güey, porque yo no siendo de aquí, me han arropado y eso es padre, güey, y por eso quiero que haya buena vibra y buena energía con todos y pues eso incluye también al monstruo de la comedia, güey, al más. Es un parteaguas, güey, el Auditorio Nacional se abre a la comedia por ese güey. Franco Escamilla, yo lo dije cuando me entrevisté la otra vez, no me acuerdo si fue en Tirando Bola o se lo dije a él personal, le dije, eres un parteaguas en la comedia. Sin duda, sin duda. Gracias, Alexis, te quiero mucho, yo también. Te admiro mucho. Y bueno, yo siempre les digo que no les deseo suerte porque la suerte es para los pendejos. Está bueno. Cuando son chingones como tú, les exijo éxito. Ay, te quiero. Te quiero, gracias. Yo te doy el puño como si supieras estar mi mano. Me voy a poner un cascabel para que... Sí, güey, un panderito, aunque parezcas estudiantina. Gracias, bro. Gracias. Nos vemos en la próxima. Cuídense. 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 Gracias.